Hola, muy buenos días, amigos, hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa, a este nuevo programa sobre conversaciones de la conferencia general. Estamos muy gustosos. Ya hicimos un recorrido las dos semanas previas en los cuales estuvimos analizando los discursos de la primera sesión. Ya nos acabamos la primera sesión, la del sábado por la mañana, y hoy comenzamos con la segunda sesión, que es la del sábado por la tarde. Y comenzamos nada más y nada menos con este discurso del élder David A. Bernard, intitulado, Con el poder de Dios en gran gloria. Que me encanta el discurso, me encantó. Tiene grandes contenidos doctrinales y aplicaciones prácticas para nosotros en nuestras vidas. Y bueno, como cada día estamos aquí gozando de la presencia de amigos que nos ayudan a analizar estos discursos, y hoy no es la excepción. Así que hoy me estará acompañando, aquí lo agrego a la transmisión, el élder Carlos Walter Treviño. Buenos días, élder Treviño, ¿cómo está? Salvador, qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias, élder Treviño, por aceptar nuestra invitación. Sabemos de sus múltiples ocupaciones. Y bueno, seguramente, si tú estás viendo este programa, y bueno, nos encantaría saber quién está por aquí, que nos vaya saludando para poder saludarnos completamente y también que nos vayan dejando sus mensajes para retroalimentarnos. Lo que les iba a comentar es, si tú no estás familiarizado con el élder Treviño, seguramente estás diciendo, a ver, por qué el hermano Treviño, y lo voy a hacer más grande para que lo vean, dice en su pantalla, élder Walter Treviño. Bueno, te explico. Lo que sucede es que el élder Walter Treviño sirve como líder, él y su esposa, sirven como líderes de misioneros de servicio. Entonces, él tiene que utilizar el título élder. Además, te comento que él ha servido en una presidencia estaca, ha servido como presidente de misión y ha servido como 70 de área, entre muchos otros llevamientos dentro de su recorrido en la iglesia, porque él es un miembro de la iglesia desde que es un pequeñín. Entonces, élder Treviño, es por eso que usted utiliza este título, ¿verdad? Es correcto, así es. Como líderes de misioneros de servicio del área de México Norte, pues nos han pedido que lo usemos como lo usaría un presidente de misión, que más o menos es un llamamiento muy parecido, o como lo usaría un misionero mayor o un misionero regular. Así es. Entonces, para aquellos que quisieran saber más acerca de este tipo de misiones, tenemos un programa que se llama Misión de Servicio. Búsquenlo en nuestro canal en YouTube y ahí el élder Treviño y su esposa Esther Torres de Treviño nos enseñaron y nos compartieron qué es una misión de servicio, cuándo aplica, qué hace un misionero de servicio, en dónde puede servir un misionero de servicio, durante cuánto tiempo y todos los pormenores. Está aquí en nuestro canal, entonces te invitamos a que lo busques. El del Treviño, actualmente hace, qué será, unos dos meses que estuvieron con nosotros, conversamos de que ustedes iniciaban en este servicio y que todavía no tenían algún misionero. Y ahorita en la previa usted me decía, bueno, ya tenemos tres misioneros de servicio. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido muy fortalecedor y muy interesante. Los misioneros de servicio vienen de dos tipos de fuentes, ya sea por misioneros que desarrollan alguna capacidad diferente o tienen algún accidente o alguna enfermedad en la misión, entonces ellos son trasladados a una misión de servicio porque tienen que regresar a casa y se les invita a que terminen su misión en casa a través de una misión de servicio. O bien, jóvenes que ya tienen este tipo de situaciones de capacidades diferentes o de habilidades o condiciones diferentes, entonces ellos reciben su llamamiento directamente del profeta desde un inicio para servir en una misión de servicio. Entonces, ¿qué fue lo que ha pasado? Bueno, tenemos de ambos lados misioneros que han recibido su llamamiento de directo del profeta y han empezado desde cero, es decir, desde el inicio de su misión por 24 meses y misioneros, y tenemos tres misioneros actualmente y vienen dos en camino con recomendación misionera ya llenada, misioneros que han sido trasladados de su misión a la misión de servicio. Muy bien, pues qué gusto, ¿no? Qué gusto saber que estas misiones están progresando y que los jóvenes que cubren las características para servir en este tipo de misiones están prestos para servir. Qué maravilloso y qué gran bendición para nosotros. Y gracias, Hélder Treviño, de nuevo por estar con nosotros. También queremos comentarles, hermanos, que aunque el Hélder Treviño sirve en el llamamiento del que estamos hablando, hoy está aquí como un amigo nuestro. Hoy no está representando a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, por lo cual cualquier palabra, comentario que él haga o que yo haga son a título personal y de ninguna manera representan una postura oficial de la Iglesia. ¿Es correcto, hermano, Hélder Treviño? Sí, así es. No vaya a ser que de repente diga, esto viene Treviño 5 o 2 y vayan a pensar que a leer rápido esa escritura. Ok, muy bien. Pues ya están por aquí la hermana Clara. Nos dice, muy buenos días, hermanos. Hola, hermana Clara. También está la hermana Sofía. Nos dice, buenos días, hermanos, que el espíritu de nuestro padre les acompañe para ayudarnos a tener los saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hermosas imágenes que tienen de fondo. Gracias. Gracias, hermana. Y qué lindo saber que nos escucha desde el estado norteño de Chihuahua. Sí, ¿verdad? Y también está la hermana Lupita. Buenos días, hermana Lupita de Contreras. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Hélder Treviño, sin mayores preámbulos, pues tenemos el discurso de hoy, ¿no? Había comentado yo previamente que es el discurso del Hélder David Abednar, del Corum de los Doce, intitulado Con el Poder de Dios en Gran Gloria. A grosso modo, Hélder Treviño, al estudiar este discurso, ¿qué pudo advertir? ¿Qué le dejó a usted? Bueno, es un gran discurso que proviene de un gran maestro y educador, el Hélder David Abednar. Él es maestro por excelencia en todos los mensajes y los devocionales que da. Y todo enseña con una claridad muy, muy buena. Me encantan sus mensajes. Y entonces el Hélder Berna nos lleva a través de un recorrido de cómo han sucedido las cosas cronológicamente para ver la forma y qué es lo que tenemos que hacer para que podamos nosotros unirnos con Jesucristo para poder disfrutar del poder de Dios en Gran Gloria. Entonces, a través del discurso vamos a ver qué es los acontecimientos que sucedieron para que se pueda llevar a cabo la obra de salvación y exaltación y qué es el papel, que debido a esta obra de salvación y exaltación, cuáles son las cosas que emanan de ella, que tenemos nosotros, en donde estamos involucrados nosotros y que tenemos que hacer y que reaccionar a ellas para poder entonces disfrutar del poder de Dios al unirnos con Jesucristo a través de esas acciones que vamos a analizar ahorita. Gracias. Me encantó esta parte, ¿no? Entonces, retomando el título del discurso y como usted puntualmente lo señala, es ¿qué podemos hacer nosotros para tener el poder de Dios en Gran Gloria? ¿Sí? El poder de Dios en Gran Gloria. Me encanta esto. Entonces vamos a buscarlo a lo largo de este discurso y como es nuestro costumbre, vamos a poner la primera parte del discurso en video. Permíteme tantito, aquí te lo voy a poner. Aquí estamos. Amén. 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 variación de las palabras usadas en la versión del rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías, el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada. A su venida. Nuestro propósito al edificar templos es poner a disposición los lugares santos en que se pueden administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarios para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. La instrucción de Moroni a José Smith sobre la función vital de Elías, el profeta, y la autoridad del sacerdocio, expandió la obra de salvación y exaltación de este lado del velo e inició en nuestra dispensación la obra por los muertos del otro lado del velo. En resumen, las enseñanzas de Moroni en septiembre de 1823 sobre el libro de Mormón y la misión de Elías, el profeta, establecieron el fundamento doctrinal para la obra de salvación y exaltación a ambos lados del velo. Aquí estamos de nuevo. Muy bien, esta es la introducción del élder David Avedner. Élder Treviño, ¿qué pudo ver en esta parte que se puso un video? No, 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 no. Estos breves párrafos están llenos de doctrina y están llenos de conocimiento, de muchas cosas. Podemos irlo desglosando despacito, ¿verdad? Vamos, podemos partir, por ejemplo, de la escritura de Moisés 1.39, donde dice, ¿por qué aquí este es mi obra y mi gloria llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre? Entonces, son dos cosas interesantes, la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y si nos damos cuenta, en los últimos años se ha hablado mucho acerca de la obra de salvación y exaltación. Antes, yo recuerdo cuando estaba joven, estaba chico, es que la obra de salvación consiste en esto, consiste en lo otro. Y últimamente le han agregado la obra de salvación y de salvación, porque eso es realmente lo que, la obra de Dios, y comprende estas dos cosas. Las almas, el término salvación se puede definir y se puede, se puede interpretar de varias maneras, pero generalmente, este, una de las formas es que estamos, Jesucristo provee la salvación en dos sentidos, en la inmortalidad, al permitirnos que podamos resucitar, y este, la salvación de nuestros pecados condicionalmente. Esto, esto, esto sí tiene una condición, la otra es incondicional completamente. Y la exaltación, que es, es la otra parte de la escritura que, que mencioné ahorita, es la vida eterna, la, o sea, vivir con Dios para siempre, y ahorita analizaremos de qué manera. Entonces, partiendo de esto, el Ender Bednar, este, empieza hablando cronológicamente cómo, cómo se empezó, cómo se abrió la obra de salvación y exaltación en esta dispensación. Obviamente, se abrió con José Smith y ante, ante, hubo un antecedente previo. José Smith, lo primero que aprendió fue acerca de la divinidad y la, de la Trinidad, cuáles son las características de la Trinidad. Esto lo obtuvo en la primera visión. Y él puntualmente, el Ender Bednar indica que tres años después, septiembre de 1823, recibió la visita de Moroni. Y cronológicamente, lo que pasó en la visita de Moroni es que el primer, primero él le habla de la salida a luz del libro de Mormón. Con el libro de Mormón se abre el, el, como dice el Ender Bednar, se abre entonces la obra de salvación y exaltación para las personas de este lado del velo, es decir, para los vivos. ¿Por qué? Porque con el libro de Mormón es la manera en que el Evangelio entra en su plenitud aquí al mundo. Es donde el libro de Mormón empieza ya a hablar de los convenios que empezamos a hacer con Jesucristo y, y también, y es la manera en que uno tiene su testimonio que es la base de la conversión. Son cosas que tenemos, y nos podemos llevar tres horas hablando acerca del testimonio y la conversión, cuál es la diferencia y todo. Pero entonces empieza con esto y el, 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 la segunda cosa inmediatamente que sigue es acerca de Elías el profeta, del sacerdocio que va a ser revelado por Elías el profeta y con ello las llaves para sellar en esta vida y en la eternidad. Es decir, para poder sellar las familias, no solamente aquí y las que están vivas, sino también las familias que están las personas o las familias que están del otro lado del velo. Entonces, ahí se completa tanto la, la obra de salvación y salvación de este lado del velo con las que están del otro lado del velo. Y se completa todo el ciclo. Y de ahí podemos partir para analizar todo lo que queramos analizar acerca de, de, de estas, de este suceso que tuvo José Smith en donde, en donde aparecieron estas, estas dos introducciones, estas dos instrucciones, ¿verdad? Una el libro de Mormón y ¿no? Posteriormente, este, lo de, lo de Malaquías a través de Elías el profeta. Ahora, el de Treviño, aquí esta parte me llama la atención, ¿no? Ledet Bednar hace, dice, en resumen, este es, aquí se estableció la base doctrinal. Esto sucedió en 1823. Finalmente, las llaves completas, José las iba a recibir hasta el 3 de abril de 1836, cuando vino Elías el profeta al templo de Kirlan. Y se iban a empezar a ejercer hasta 1840, cuando se llevaron a cabo los primeros bautismos por los muertos. Pero me regreso un poquito. El libro de Mormón salió a luz poco antes, este, en, en marzo, más o menos, de 1830. Es decir, ya publicado como tal, ¿no? Esto nos dice a nosotros cómo esto fue por procesos. Y aquí vemos que Ledet Bednar dice, bueno, con el libro de Mormón es la, es el instrumento de predicación del evangelio por excelencia. Hoy en día utiliza otras palabras, pero este es el mensaje que transmite. Y después, dice, con estas llaves que entregaría Elías, bueno, se iba a establecer el, 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 el fundamento para la obra de salvación del otro lado del velo, es decir, en los templos. Y aquí entonces tenemos estas dos cosas, el libro de Mormón y, y el templo. Ahora, yo quisiera preguntarle a las personas que nos están viendo, a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo, ¿de qué manera el libro de Mormón jugó un papel en tu vida para efecto de tu conversión? Si nos compartes esta experiencia, o qué has sentido tú con el libro de Mormón al convertirte al evangelio de Jesucristo, nos ayudará mucho a enriquecer este programa. Y mientras nos vas contestando, yo quiero preguntarle algo al Leder Treviño, que nos ayude a comprender más cabalmente esta, esta doctrina que está enseñando el Leder Bednar. Y la voy a poner aquí en pantalla. Dice, voy a moverle un poquito para abajo, dice aquí esta parte. Nuestro propósito al edificar templos es poner a disposición los lugares santos en los que se puedan administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarias, necesarios para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. Leder Treviño, ¿cuán importantes son los templos y qué claro el Leder Bednar establece el propósito de los templos? Bueno, como dijimos al principio, ¿verdad? Íbamos a analizar cómo es posible o qué acciones tendríamos que hacer para poder unirnos a Jesucristo. Y cómo sería esta unión, o sea, cómo podemos unirnos a Jesucristo. Entonces, al salir a luz el libro de Mormón, ahí rápidamente uno se dio cuenta que tenía que recibir un bautismo, que es un convenio y una ordenanza, y tendría que recibir el sacerdocio, que es un convenio y una ordenanza. Y luego, con la visita de Elías el profeta, se da esta doctrina acerca del sellamiento y la importancia de los templos, en donde allí sigue el proceso de recibir convenios y ordenanzas, hasta finalmente ser sellados como matrimonio y como familia eterna, que es el convenio y la ordenanza última o suprema que podríamos llevar a cabo. Entonces, esto nomás sucede en los templos. O sea, los primeros convenios y ordenanzas que yo mencioné, que están dentro de los primeros principios del Evangelio, estos los hacemos en las capillas, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, el ser ordenados al sacerdocio, el poder recibir la Santa Cena, son convenios y ordenanzas que hacemos fuera de los templos. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir con el proceso de convenios y ordenanzas, y esto solamente sucede dentro de los templos. Se requiere, como en todos los convenios y ordenanzas, una dignidad y una rectitud propia y adecuada para poder efectuarlos. Y esto es precisamente, los convenios y ordenanzas, esto es precisamente lo que nos va a unir con Jesucristo, porque esto convenios y ordenanzas los hacemos con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Entonces, al hacer estos convenios con Él, nos convertimos en socios con Él. De alguna manera, ya estamos unidos, porque un convenio, como sabemos, es un trato entre dos personas, o más, en este caso, entre Jesucristo y nosotros. Y la ordenanza es la acción física que respalda este convenio. Entonces, por eso es que de esta forma estamos comprometidos y estamos unidos con Jesucristo en los convenios. A eso nos referimos y por eso es importantísimo los templos. Ustedes chequen. Cuando yo estaba, cuando estábamos, tú te vas a recordar, Salvador, hace 20 años atrás, se decía que se iban a construir dos, tres templos por conferencia. Y todos, ¡ay, qué bueno! Ya ves, había conferencias en las que no había anuncios de templos. Y ahorita, ya es común, ya estamos esperando la última sesión, a ver, ¿cuántos habrá? ¿10 o 15 templos nuevos? O sea, no hay más templos nuevos, porque se espera que haya muchísimos templos, porque es importantísimo que se haga ahí la obra. En la última conferencia del Treviño, nosotros hicimos aquí un desafío de cuántos templos se iban a anunciar, a ver quién estaba más cerca. Y sí, ¿verdad? Y fíjense qué tan importante es esto, porque esto precisamente nos habla de que el Señor está apresurando su obra. Y de que esto que comenzó en 1823 está creciendo en un sentido exponencial, porque va a llegar el punto donde estos templos van a estar sobre toda la tierra, dice el presidente Brigham Young, dijo, se van a necesitar miles de templos para poder llevar a cabo esta obra. Y bueno, aquí ya recibimos algunos comentarios. Nos dice la hermana Clara, dice, al leerlo, fue un encuentro directo con el Señor. Estamos hablando del libro mormón, ¿verdad? Fue un encuentro directo con el Señor. El Espíritu Santo se hacía presente cada que leía el libro. Fueron sentimientos muy especiales, difícil de expresar. Gracias, hermana, por compartir su experiencia. Nos dice la hermana Margarita, buenos días, gracias por compartir las enseñanzas de la iglesia. Es un gusto para nosotros, hermana. Y si usted nos ayuda regalándonos un like, un corazoncito, esto nos ayuda a llegar a más personas y más personas nos podemos ver beneficiados. Igual si nos ayudan a compartir en sus grupos favoritos o en su perfil personal, eso nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, Hélder Treviño, usted además sirvió como presidente de misión en el área de Veracruz. Sí. Platíqueme usted de qué manera usted vio en su experiencia como presidente de misión y también como misionero de tiempo completo que lo fue, cómo es que el libro de mormón juega un papel fundamental en la obra misional. Mira, te voy a platicar una experiencia para empezar a comentar esto. Un día llegaron un grupo de misioneros a las oficinas, estaba yo con ellos, eran como dos parejas de misioneros que era día de preparación y llegaron y dijeron, presidente, ya vio el anuncio, un anuncio de esos monumentales que ponen en las calles donde se anuncian cosas, ¿verdad? Ya vio el anuncio que puso, y no voy a decir nombres, pero una otra asociación religiosa, donde puso ahí, cuidado, en aquel entonces nos conocían como mormones, cuidado con los mormones, no permitas que te den un libro de mormón, porque con eso te enganchan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, presidente? Pues, ¿qué van a hacer? Ojalá que haya anuncios de esos por todos lados, le digo. ¿Por qué? Porque es la puritita, ¿verdad? Con eso te enganchan. O sea, el libro de mormón es realmente el mejor misionero que hay. O sea, yo decía con mis misioneros, ninguna persona puede bautizarse si no ha leído algo del libro de mormón y ha recibido su testimonio del libro de mormón, porque realmente es un libro tan sagrado y con tanto poder, o sea, desde todos los puntos de vista que lo vean, que cuando uno recibe su testimonio del libro de mormón por las diferentes fuentes, a través de sentimientos, a través de experiencias, a través de evidencias, o a través de la lógica, que pueden ser esas cuatro o más fuentes que puede haber. Cuando uno recibe el testimonio del libro de mormón, automáticamente, si el libro de mormón es verdadero, José Smith es un profeta de Dios y el profeta de la restauración, y la iglesia que él restauró, la iglesia de Jesucristo, es verdadera. Así de sencillo. Gracias, Hélder Treviño. Qué buena experiencia, ¿no? Y fíjese cómo usted encontró una forma positiva de ver esta publicidad, porque efectivamente, ¿no? Es el instrumento para poder traer a las personas a Cristo, y como decía ahorita la hermana Clara en su comentario, pues bueno, nos hace sentir esa cosa especial que viene del Espíritu Santo y que nos testifica acerca de su veracidad. Entonces, Hélder Treviño, si le parece, ¿avanzamos en el discurso? Avanzamos. Ok, lo pongo otra vez en pantalla. Aquí estamos. Ok. Entonces dice, este, Heléndez Bednar, dice, las lecciones que José Smith aprendió de mormón influyeron en todo aspecto de su ministerio. Por ejemplo, en una asamblea solemne que se realizó en el templo de Kirlan, el 6 de abril de 1837, el profeta declaró, después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante de ver es predicar el evangelio. Casi exactamente siete años después, el 7 de abril de 1844, José Smith pronunció un sermón que hoy se conoce como el discurso del funeral de King Follett. En aquel mensaje, él declaró, la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. Entonces, aquí pregunta Heléndez Bednar, a ver, pues, ¿cuál es cuál, no? ¿Cómo es posible que diga una cosa y luego diga otra? Y aquí dice él, creo que el profeta José Smith recalcaba en ambas afirmaciones la verdad fundamental de que los convenios hechos mediante ordenanzas autorizadas del sacerdocio pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo. La obra misional y la obra del templo y de historia familiar son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran obra que se centra en los sagrados convenios y ordenanzas que nos permiten recibir el poder de la divinidad en nuestra vida. Y finalmente, regresar a la presencia del Padre Celestial. Helder Treviño, ¿qué viene a su mente tras leer esto? Bueno, pues, es la obra completa, es la obra completa, ¿verdad? O sea, aquí, ciertamente José Smith dijo, no hay mayor obra que la predicación del Evangelio y casi un tiempito después, un corto, dijo, bueno, nuestra mayor responsabilidad es salvar a nuestros muertos. Entonces, ahí la gente que hubo, ¿verdad? Como tú dijiste, pues es que es el complemento total. O sea, cuando uno va y enseña el Evangelio y se convierte en instrumento en las manos de Dios para poder enseñar el Evangelio a las personas y dejarles que tomen su decisión si aceptan o no el Evangelio de Jesucristo. Cuando estas personas obtienen un testimonio y empiezan su proceso de conversión, empiezan a aprender y a darse cuenta que necesitan hacer convenios para poder llegar a la presencia de Dios, salvarse en la presencia de Dios. Y luego se dan cuenta, oye, espérame, pero yo quiero mucho a mis papás, yo quiero mucho a mis abuelitos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos ya murieron, ellos ya no están aquí, y yo los quiero mucho. Y esto que me hace feliz a mí, que está haciendo feliz a mis hijos hacia abajo, pues quiero que también ellos. Y entonces aprenden acerca de la obra por los muertos en los templos y que ellos, a través de los vivos, te pueden efectuar ordenanzas salvadoras a favor de ellos para que ellos allá decidan si aceptan o no. Entonces, finalmente José Smith estaba en lo cierto en ambos casos, es decir, él tenía el conocimiento revelatorio, tenía la visión completa de todo el contexto de la obra, y por eso predicó primeramente esto, y luego en ese funeral predicó acerca de la responsabilidad de los muertos. Una obra complementaria, 100%. Fíjese que una vez yo estaba en una reunión de sumo consejo en Nontra Estaca, y el presidente, uno de los que servía como consejero en la presidencia de Estaca, mencionó esta cita de la obra misional, y yo le dije, oye, oye, presidente, pero el presidente José Smith también mencionó esto otro concerniente al bautismo de los muertos. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es cuál? Nos quedamos los dos pensando así como que, este, total que, bueno, a mí me resultó muy, este, muy ilustrador esto que mencionó el Ed Bernard, porque precisamente establece esta parte donde dice, es, ambas afirmaciones son verdaderas. ¿Por qué? Porque dice, porque ambas implican que vamos a ir a hacer convenios ante nuestro Señor. A través de la predicación del Evangelio, pues, llevamos a las personas a Cristo mediante las ordenanzas que se hacen, este, fuera del templo inicialmente, y después los llevamos al templo. Y mediante la obra del templo, extendemos estas ordenanzas del otro lado del velo, a través, este, de las obras dentro del templo, de las ordenanzas dentro del templo. Entonces, aquí, esta complementariedad de ideas nos lleva a poner sobre la mesa lo que el presidente Nelson enseñó, que él dijo, el recogimiento de Israel es en ambos lados del velo, ¿no? Entonces, qué maravilloso. Y entonces, aquí me lleva a mí a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto estoy formando parte de este recogimiento en ambos lados del velo? Sea mediante mi trabajo en la investigación familiar y en la obra del templo, así como mediante la predicación del Evangelio a las personas que aún no lo tienen. Entonces, resulta bastante ilustrador. Ahora, Hélder Treviño, este, mientras, aquí nos está saludando mi mamá, la hermana Marlene González, la tengo que mencionar. Y dice, la hermana Vicky Esperanza, dice, yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Al leerlo, nadie puede negarlo. Gracias, hermana Vickina Esperanza. La hermana Rosario Baez nos manda corazoncito, entonces nosotros también se lo regresamos, ¿verdad? La hermana Claudia nos dice, por eso dijo el presidente Nelson, que hagamos la obra en ambos lados del velo. Justo lo que mencionábamos. Gracias, hermana. Y la hermana Claudia nos dice, la predicación es la predicación. Nuestros muertos no están muertos. Miren, qué maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Hélder Treviño, ¿algo adicional que quisiera mencionar? Ahora el primero de noviembre lo revivimos. No, tiene toda la razón la hermana. Clara está en el otro lado del velo. Miren, esto me maravilla tanto como nuestro Padre Celestial y Jesucristo, desde el principio tenían todo esto contemplado. No es maravilloso saber que el amor de ellos para todos sus hijos comprende toda la gran familia humana a través de la obra misional o bien la obra vicaria por nuestros antepasados en el templo. Y todas las actividades de la iglesia, si nos ponemos a pensar, todas las actividades de la iglesia, las organizaciones auxiliares, conllevan a estas dos acciones, a la obra misional y a la obra en el templo, asistir al templo y a la obra misional. Es muy interesante si nos vamos a analizar, oye, ¿y esta actividad a dónde me conduce? ¿Y esta a dónde me conduce? Esas dos, esas dos cosas. Y es que cada actividad que planeamos en la iglesia, Hélder Treviño, debería de tener este enfoque. Hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Ahora, de esto que acabamos de leer, llama mi atención, que dice Lélder Bednar, ligarnos a Jesucristo. Y al final este es el propósito, que podamos hacer convenios que nos ligan al Salvador, porque es la única manera en la que nosotros podremos ser redimidos, en la que podremos ser sanados, restaurados. Y luego, ¿sí adelante? Y fíjate, ¿cómo nos unimos a Cristo? Más adelante vamos a ver acerca del yugo y esto, pero yo acostumbraba decir en las conferencias de Estaca, todos somos hijos de Dios. Y todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Cristo. Y ahí todos decían, no, cara, somos hijos de Cristo, aquellas personas que hacen convenio con Él. Y esta es la forma en que nos liga, como un padre y un hijo. Por eso a veces Él es considerado también como el padre. Literalmente, Dios le da a Jesucristo a todas las personas que hacen convenio con Él, que sean sus hijos. Y entonces somos sus hijos de Cristo y llevamos su nombre sobre nosotros. Esa es la liga en que estamos. Nosotros somos discípulos de Jesucristo y tomamos sobre sí su nombre. Y cada semana renovamos ese convenio que hacemos y que de alguna u otra manera se fortalece con todos los siguientes convenios que hacemos posteriormente después del bautismo y de la Santa Cena. Entonces, esa es una de las maneras en que estamos ligados con Jesucristo. Viene a mi mente el otro discurso, el de David A. Bernard, que se llama Retener Honorablemente un Nombre. Y entonces él enseña, con base en la oración dedicatoria del Templo de Kirlan, precisamente esto, que nosotros tomamos el nombre de Cristo cuando nos bautizamos y nos unimos a la Iglesia de Jesucristo. Pero que apenas comenzamos a tomar el nombre de Cristo ahí y que tomamos plenamente su nombre cuando llegamos al Templo. Y que en el Templo ahí, a través de los convenios que concertamos de manera personal con el Salvador, entonces tomamos plenamente ese nombre, el nombre de nuestro Salvador. Y luego viene lo más interesante, ¿no, Hélder Treviño? Bueno, cada semana nosotros prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, lo que nos da la fortaleza para poder continuar adelante. Es correcto, es correcto. Y esa es la única ordenanza que hacemos por nosotros constantemente, porque todas las demás las hacemos una sola vez. Podremos hacerlas en el Templo por nuestros antepasados, pero yo no conozco a nadie que diga, oye, me quiero bautizar otra vez, dame chance. O quiero recibir sacerdocio otra vez. No, 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 lo hacemos una sola vez en la vida, pero la ordenanza de la Santa Cena, que es hacer nuevamente el convenio que hicimos en el bautismo, lo hacemos cada semana. Sí. Dice la hermana Rosy Jacobo, es maravilloso recordar que estamos vivos y que podemos hacer mucho por nosotros y por nuestros antepasados. Gracias, hermana Rosy. Muy bien, Hélder Treviño, si no tiene algo más de lo que acabamos de ver, avanzamos, va. Vamos a ver. Aquí estamos otra vez. Y dice la siguiente parte. El Salvador dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador al aprender sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos dignamente y al honrarlos. Final y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al Salvador y con él, conforme recordamos las obligaciones que hemos aceptado y hacemos lo mejor que podemos por vivir de acuerdo con ellas. Y ese vínculo con él es la fuente de fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida. El de Treviño. Esto es una doctrina fabulosa. ¿Qué es el yugo? El yugo es aquella madera que une a dos animales de carga o de otra cosa, que los une para que puedan ir parejitos, ¿verdad? Y de alguna manera los dos están unidos para que juntos tengan un propósito final. Por eso Jesucristo dice, Llevad mi yugo. O sea, ponte tu yugo junto conmigo, al lado mío. ¿Para qué? Porque es, y lo especifica. Y no te preocupes, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? ¿Cómo nos llevamos yugo? Fíjate, bien interesante. Yo desubrayé tres palabras aquí, en lo que tú leíste. Déjame encontrarlas. Donde dice que nuestra, bueno, que tenemos la, que tenemos que, buscar esos convenios, o sea, conocer esos convenios, recibirlos, número dos, y luego ser, cumplir con ellos. O sea, ser dignos de, de cumplir con esos convenios constantemente. Estas son tres cosas diferentes. Y es como te digo, a medida que una persona recibe el evangelio, lo acepta, y empieza a saber que tiene que hacer convenios con él. Eso es conocer los convenios. Empieza a recibirlos. Pero lo más importante es, oye, tengo que mantenerme, como dijo, como dice el profeta muy seguido, mantenerme en la senda de los convenios y honrarlos. Esto es, esto es, esto es, esto es lo, lo, lo importante, verdad, para poder seguir con ellos. Y posteriormente, como vamos a analizar más adelante, los convenios, este, implican, o traen como consecuencia, una fuente de fortaleza espiritual, y un poder de Dios en las personas. Fíjese que en ese punto, el de Treviño, estamos conectados, porque mire, aquí, lo que pongo en pantalla, justamente, resalto esas mismas palabras a las que usted se refirió. Aquí ya lo hice más grande, para que se pudiera ver mejor. Dice, tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador, dice, primero al aprender. ¿Sobre qué? Sobre los sagrados convenios o ordenanzas. Primero aprendemos, ¿no? Y luego dice, lo recibimos dignamente. Enseguida, los honramos. Entonces, estas palabras son fundamentales, y el orden resulta muy, este, ilustrativo. Primero los aprendemos, luego los recibimos, y después los honramos. Y luego, más adelante, añade algo más. El Edith Bernard dice, estamos ligados firmemente al Salvador, y con él, conforme recordamos. Entonces, aquí entra lo que mencionábamos ahorita, acerca de la Santa Cena, ¿no? Lo recordamos cada semana. Entonces, aprendemos, recibimos, honramos, y recordamos. Es correcto. Es correcto. Entonces, resulta, personalmente, me resulta maravilloso, esto, y justamente esto nos dice la hermana Rosy, dice, es maravilloso, ah, no, ya lo había leído, pensé que era uno nuevo, sí. Entonces, pues, hermanos, dice en la parte final, el Edith Bernard, que este vínculo, el vínculo de los convenios, que ahorita nos decía el Edith Treviño, atinadamente es, que, no, es lo que nos da, fortaleza espiritual, en cada etapa de nuestra vida. Entonces, si hay alguna situación en mi vida, en la que yo requiero ayuda, viene a mi mente esto, ¿no? Acudo a mis convenios, los vuelvo a estudiar, los vuelvo a recordar, ¿sí? Aprendo más sobre ellos, y ello, indudablemente, me va a dar fortaleza, para continuar adelante. Edith Treviño, tiene algo al respecto. Bueno, en cada etapa de nuestra vida, se refiere a todas las cosas, que nos envuelven, ¿verdad? La fortaleza espiritual, la podemos recibir, cuando estamos buscando un testimonio, una conversión, y muchas veces, en muchas ocasiones, la recibimos, cuando tenemos desafíos, o pruebas, en nuestra vida, que necesitamos esa fortaleza espiritual, o bien, que tenemos tentaciones, y necesitamos eso, para ser fuertes, ¿verdad? Que tenemos dudas, tentaciones, entonces, esa fortaleza espiritual, viene a recordar, y honrar esos convenios. Más adelante, como van, en el siguiente paso del discurso, veremos, cómo estos convenios, se convierten, en poder de Dios, que es el título, del discurso. Sí, este, esta, es lo que viene enseguida, ¿no? Y da unos ejemplos maravillosos, el élder, el élder Bednar, pero vamos a leer, esta siguiente parte, antes de avanzar, leo estos comentarios, y dice, la hermana de Luz María Rodríguez, lo tengo que leer, porque es mi esposa, ¿eh? Sí, ¿verdad? No tengo opción. Dice, qué bonita enseñanza, del élder Treviño, es la única ordenanza, que hacemos cada semana, por nosotros mismos, y ahí confirmamos, que somos hijos de Cristo, y llevamos, su yugo, renovando, nuestros convenios. Cierto. Gracias. Gracias. Dice la hermana Clara, los convenios aumentan el poder para enfrentar la vida, y esto es justamente lo que hablamos, ¿no? Lo que decía usted, el élder Treviño, en cada etapa de nuestra vida. Así es, lo vamos a ver ahorita en el siguiente parte. La hermana Viquina Esperanza nos dice, yo por medio de trabajar en mi genealogía me siento más cerca de mis antepasados, y anhelo platicar con ellos. Además, me he conectado con familiares aquí, como la hermana Raquel de Contreras, que ayer la vi con ustedes. Sí, aquí se conectó un poquito con nosotros. Y fíjense, hermana Viquina, al respecto de esto que menciona, de conectarse con los antepasados, el domingo pasado tuvimos este programa, que pongo aquí en pantalla, que es con el hermano Rodolfo Derbez, estuvo aquí con nosotros, él es el gerente de relaciones institucionales de FamilySearch para México y Centroamérica, y además es el director de Expo Genealogía. Ese programa está aquí en nuestro canal. Vaya y véalo si no lo ha visto, o compártelo con alguien más, y verá que hablamos mucho acerca de lo que usted está diciendo, y la forma en que nos conectamos con nuestros antepasados, al realizar esta obra de investigación familiar, y al llevar sus nombres al templo. También nos comenta la hermana Lupita, de Contreras, nos dice, Y ahí se cortó su mensaje hermana, a ver si puede mandar la segunda parte, pero dice, La primera vez que me sentí comprometida a leer el libro de Mormón, fue cuando escuché el testimonio de una jovencita de mi barrio, precisamente hermana del Hélder Treviño, ya que pertenecíamos al mismo barrio cuando éramos jovencitos. Saludos, Elder Treviño. Me impactó tanto cuando ella dijo que ahora podía testificar que era verdadero, que ya no viviría más con el testimonio de sus padres, porque ahora tenía su propio testimonio. Yo era recién conversa, y eso impactó mi vida, ya que yo también tuve, y aquí se cortó el mensaje. ¿Recuerda esta época, Elder Treviño? Cómo no, saludos, hermana Lupita y toda su familia, claro que sí, somos muy buenos amigos. Su hermano Ernesto fue una fuente de inspiración para mí en muchos aspectos, y ellos también. Cómo no, recuerdo cuando estábamos en este barrio de Country juntos. Ahora, Elder Treviño, ¿qué papel desempeñó en usted? Porque ya la hermana Lupita menciona de lo que sucedió en la vida de su hermana con el libro de Mormón. ¿Cómo es que esto impactó en la vida de ustedes? O sea, como familia, ¿qué experiencias recuerdas acerca de esto? Bueno, recuerdo y vivo actualmente. Nosotros leíamos el libro de Mormón, no te podía decir que en mi casa diarios éramos siete hermanos, y mis dos padres, y una revolución en casa, pero leíamos constantemente las escrituras y leíamos mucho el libro de Mormón, y mi madre siempre nos decía, esto todos los días hay que leerlo. Ustedes, algunos de ustedes escucharon a mi esposa hace algunos días aquí con tu esposa. Bueno, mi esposa es de las que todos los días lo primero que hace levantarse es leer el libro de Mormón, y ella ha dicho, ya ha expresado, que esa es su fuente de inspiración y que le permite tener el espíritu durante el día y seguirlo. Y yo tengo bastante con leer el doctrina y convenios durante la semana y leo ocasionalmente el libro de Mormón, pero ella sí lo lee, aparte del doctrina y convenios lee uno o dos páginas diarias, ya está por terminarlo este año otra vez, y creo que debemos hacer caso a las palabras del profeta de leerlo constantemente, porque cada día el solo leerlo nos da poder, y vamos a verlo más adelante cómo es que nos da poder el leer el libro de Mormón. Gracias. Qué buenas experiencias, ¿no? Y qué lindo poder recordar esto que sucedió en la vida de ustedes siendo pequeños, incluso de la hermana Lupita, cómo es que a través de la fortaleza que ustedes recibieron en casa, impactó en una tercera persona. Y qué maravilloso resulta esto, ¿no? Cuando nosotros buscamos al Salvador a través del libro de Mormón y damos testimonio de eso, finalmente podemos llegar a alguien, y ese alguien puede transformar su vida. En este caso, la hermana Lupita, pues ya después de esto, como sabemos, se afianzó dentro de la iglesia del Señor, y bueno, ella concertó convenios con el Señor, se selló en el templo, sus hijos crecieron dentro del Evangelio, y esto resulta maravilloso, por cómo es que transforma nuestras vidas. Ahora, ¿avanzamos en el detreviño? Claro, claro. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Déjenme nada más leer este comentario de la hermana Sofía Cruz, nos dice, una parte importante de ser misioneros es aprovechar los días de testimonio y darlo. A la mayoría de las personas nos da temor a hablar en público, sin embargo, deberíamos de hacer fila para darlo. Y muy importante, también viene a mi mente esto, aprovechar nuestras redes sociales para constantemente dar nuestro testimonio acerca de algo que vivimos en el Evangelio, porque esto se ha convertido las redes sociales en una herramienta fundamental hoy en día para compartir el Evangelio. bien, entonces, el de Treviño, hablamos, vuelvo a poner aquí la... El discurso. El discurso. Y dice, esta parte, vamos a ver, dice, Los invito a considerar las bendiciones prometidas a los discípulos de Jesucristo que guardan los convenios. Por ejemplo, Nefi vio la iglesia del Cordero de Dios en los últimos días y sus números eran pocos. Sí, lo estoy compartiendo, ahora sí. Aquí está. Dice, los santos de Dios se extendían también sobre toda la superficie de la tierra y sus dominios eran pequeños. Nefi también vio que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y este es el título del discurso. Y dice, la expresión, tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria, no es sólo una bella idea ni un ejemplo del hermoso léxico de las Escrituras. Más bien, esas bendiciones se evidencian fácilmente en la vida de incontables discípulos del Señor de los últimos días. Muy bien, Hélder Treviño, ¿qué viene a su mente? ¿Qué tiene al respecto? Bueno, este es como la cereza del pastel, esta frase, este párrafo. ¿Por qué? Porque después de que ya analizamos qué es lo que dio pie a la obra de salvación y exaltación con José Smith, después de que analizamos cómo nos unimos a Jesucristo a través de los convenios y ordenanzas, de la importancia de la obra misional y de la obra del templo, ahora viene cuáles son las bendiciones de poder estar unidos a Jesucristo, de hacer convenios con Él y de honrarlos, recordarlos y permanecer en la senda de los convenios. Y si te fijas en los siguientes párrafos, da cuatro ejemplos y en los cuatro, el Hélder Bender empieza con la siguiente frase, Fui testigo de la rectitud y el poder de Dios en gran gloria recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de, y menciona el ejemplo. En los cuatro empieza con la misma frase. Entonces dice, Mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas, y dice que fui testigo de la rectitud y el poder de Dios. Son dos cosas interesantes. La rectitud es la condición que trae el poder de Dios, el poder de Dios que viene como consecuencia de tener convenios con Él. Entonces, pero una de las condiciones es que seamos rectos, y rectitud implica obediencia y honra a los convenios. Mira, es interesante esto porque, déjame platicarte una anécdota cuando yo era presidente de misión. Cada semana y media había cambios, más o menos, ¿no? Entonces, cada tres meses había cambios. Y semana y media y tres meses, dependiendo de las condiciones de que era el misionero. Y entonces había un misionero que tenía nueve meses en la misión. Un misionero calladito, tranquilito, que apenas estaba saliendo de su primer periodo de entrenar a otro misionero. Y muy feliz en una zona dentro del área de Veracruz. Entonces, en una conferencia de zona previa a los cambios, se acercan, después de la conferencia de zona, se acercan tres misioneros en ocasiones diferentes, no juntos, cada uno por separado. Y me decían, oiga, presidente, sabemos que ya habían a ser los cambios próximos. La conferencia fue un jueves, un viernes, y los cambios hacíamos en los martes de la siguiente semana, porque llegaban misioneros nuevos y había que organizarlos. Decían, pues yo no sé si usted, pero pues considere, si se puede, muy humildemente me decían, si se puede, considere la oportunidad de servir con el Élder Pérez. Pues yo les he comentado que los cambios son inspirados, son revelatorios. Ni siquiera yo tengo ahorita conocimiento de cómo van a ser. Dios es que los pone, no le juegue al diosito, ¿verdad? Deje que salga solito. Pues total, así le dije, se fue calladito, agachadito. No, presidente, yo nomás decía, oye, como a la media hora llega otro Élder. Este, presidente, ahora que van a ser los cambios, acuérdense de mí, ¿eh? Y si me pone con Élder Pérez, mejor. Acá, ya van dos. Y después por la tarde, otro tercer misionero. Presidente, no, hombre, es que yo conozco bien a Élder Pérez, está en mi zona. Por favor, póngame con él. Y entonces ya me preocupé y le hablé a ese tercer misionero. Le dije, a ver, venga, para mí. ¿Por qué quiere usted ser compañero del Élder Pérez? Ah, presidente, porque este Élder es poderoso. Esa fue la palabra. Y yo me puse a investigar el historial del Élder Pérez, semana tras semana, bautizando, 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 la persona, el Élder que él entrenó, buenísimo. Y entonces, al preguntar a sus líderes por él y todo, bueno, ¿qué hace especial este Élder Pérez? Dice, es que a dónde va, tiene éxito. Bautiza mucho. Y la cualidad que él tiene es que es muy obediente. Es súper recto. Entonces, ¿qué hacía que este misionero fuera bien poderoso? Su rectitud y su obediencia. Y yo recuerdo, ya entonces recordé y dije, ah, sí, es cierto. Los misioneros se levantaron a las 6 y media de la mañana y éste Élder en una ocasión se levantó a las 6.35 y me habló congojado para pedirme disculpas que se había levantado cinco minutos tarde. ¿Qué necesario? Ojalá todos hubieran hecho eso, ¿verdad? Era tanta su angustia de ser tan obediente. Entonces, su rectitud le daba el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Entonces, poder es símbolo de capacidad. Es símbolo de tener la habilidad y la capacidad para actuar o para hacer que las cosas sucedan. Entonces, el poder de... Éste Élder tenía la capacidad para que sucedieran los milagros en esa etapa de su vida, como dijimos ahorita. ¿Cuál era su etapa de su vida? Ser misionero. ¿Y qué era el éxito? Pues poder tener la habilidad de llegar a las personas a través de su espíritu y poder enseñarles el evangelio, que era lo que hacía perfectamente bien. Entonces, la rectitud es el elemento importante y clave para poder tener el poder de Dios en gran gloria. Y gloria significa luz y verdad, por un lado, pero también significa tener la honra o tener el honor, más bien, de tener el beneplácito de Dios, de estar en su presencia. Entonces, tener el poder de Dios, o sea, el hacer que las cosas sucedan en nuestra vida a través de milagros, o el ser instrumentos para que sucedan cosas y cambiar el entorno en el que estamos. Ser instrumentos de Dios para poder tener la habilidad y la capacidad de cambiar el entorno en el que estamos. Ese es poder. Ese lleva un requisito, la rectitud, o la fidelidad a los convenios. Gracias, la obediencia, ¿no? Siendo la primer ley del evangelio, viene a mi mente ahora. Y qué gran experiencia nos acaba de contar acerca de cómo es que este joven misionero recibía el poder y la gran gloria del Señor. Pues la clave es la obediencia, ¿no? Entonces, este, Hélder Treviño, dice la hermana Sofía, una parte importante de ser misioneros es aprovechar, ok, este ya lo había leído, aquí está, hermano Néstor dice, y al releerlo, cambió mi camino y de esa bendición agradezco al Padre Celestial porque tengo una familia dedicada al evangelio. Continuando con la lectura del libro mormón, ¿no? Fíjese, hermano Néstor, qué maravilloso esto que dice, ¿no? Que esto cambió a su familia. Ahora, como usted atinadamente mencionó ahorita, Hélder Treviño, el Hélder Bednar dice, fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y las ordenanzas. Así dice en cada ejemplo, ¿no? Entonces habla de esta fidelidad a los convenios y ordenanzas. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de lo que enseñó el Hélder Bednar acerca de estas personas. Y yo, mientras, quiero que tú que nos estás viendo, hermanito, hermanita, que pienses en ti o en alguien y pienses de qué manera has sido testigo en tu vida o en la de alguien más de cómo se recibió el poder de Dios en gran gloria a través de esa fidelidad a los convenios. Y que nos lo compartas. Vamos a poner esta parte del discurso en video para escuchar estas experiencias del Hélder Bednar. Voy a compartir aquí la pantalla. Aquí estamos. La perseverancia y gozo que exceden por mucho la capacidad terrenal y que sólo Dios podría proporcionar. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de un joven miembro de la iglesia que quedó parcialmente paralizado en un terrible accidente automovilístico. Tras duros meses de recuperación y adaptación a un nuevo modo de vida con movilidad limitada, me reuní y conversé con aquella alma fiel. Durante nuestra conversación le pregunté, ¿qué te ha ayudado a aprender esta experiencia? La inmediata respuesta fue, no estoy triste, no estoy enojado, todo estará bien. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de miembros de la iglesia recién bautizados y confirmados. Esos conversos estaban ansiosos por aprender y servir, dispuestos, pero a menudo inseguros en cuanto a cómo dejar de lado viejos hábitos y fuertes tradiciones y, sin embargo, gozosos de llegar a ser conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de una familia que cuidó con ternura de un cónyuge y padre que tenía una enfermedad terminal. Esos valientes discípulos describieron momentos en los que la familia se sintió muy sola y ocasiones en que supieron que la mano del Señor los elevaba y fortalecía. La familia expresó un agradecimiento sincero por las difíciles experiencias terrenales que nos permiten crecer y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Redentor, Jesucristo. Dios socorrió y bendijo a esa familia con la compañía del Espíritu Santo e hizo de su hogar un lugar de refugio tan sagrado como el templo. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria recibidos por la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de una miembro de la Iglesia que experimentó la aflicción del divorcio. El sentimiento de injusticia relacionado con la violación de los convenios de su cónyuge y de la ruptura del matrimonio agudizó la angustia espiritual y emocional de aquella hermana y deseaba justicia y que se rindieran cuentas. Mientras esa fiel mujer luchaba con todo lo que le había sucedido, estudió y meditó la expiación del Salvador más concienzuda e intensamente que nunca en su vida. Poco a poco destiló sobre su alma un entendimiento más hondo de la misión redentora de Cristo, el sufrimiento de Él por nuestros pecados y también por nuestros dolores, debilidades, desilusiones y angustia. Y se sintió inspirada a plantearse una penetrante pregunta. ¿Ya se ha pagado el precio de esos pecados? ¿Pedirás tú que se pague dos veces? Comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. Aquella mujer aprendió que el unirse al Salvador mediante convenios y ordenanzas puede sanar las heridas causadas por el ejercicio injusto del albedrío moral de otra persona y le permitió hallar la capacidad de perdonar y recibir paz, misericordia y amor. Muy bien. Qué maravillosos ejemplos nos acaba de dar aquí el Hélder Bednar. Hermana Clara, la pregunta que les hice yo es, el Hélder Bednar nos habla de tres o cuatro experiencias, ¿no? De cómo él vio reflejada o reflejado el poder y la gran gloria del Señor en la vida de distintos santos. y aquí la pregunta es, ¿de qué manera se ha reflejado el poder y la gran gloria del Señor en tu vida a causa de ser fiel a los convenios que has contraído? Entonces, los hermanos que nos están viendo, si nos ayudan y nos comparten de qué manera lo han visto en su vida o en la de alguien más, sería muy edificante para nosotros. El del Treviño, ¿qué estuvo en su mente todo este tiempo? Bueno, realmente lo que me puedo acordar es de todos los milagros y de todas las bendiciones de personas que yo conozco y que han sucedido incluso en nuestra vida por mantenernos fieles a los convenios. Mi esposa y yo tenemos una muy buena amiga que su esposo enfermó gravemente y estuvimos con ella y mi esposa continuamente platicando y todo y en una ocasión que su esposo mejoró algo, mejoró lentamente pero empezó a mejorar, yo le mandé un mensaje y le dije estoy muy agradecido con nuestro Padre Celestial porque empezamos a ver los milagros en la vida de tu esposo y en tu familia en general y vas a ver que a través de la fe y la fidelidad a los convenios que ustedes han hecho las cosas van a salir bien y ella dijo no solo eso dijo uno de los milagros mayores es la paz y el consuelo que yo he recibido por el Espíritu Santo al recordar que he hecho convenios con Jesucristo. Me llamó mucho la atención de sus palabras y es verdad una de las bendiciones más importantes que recibimos es el gozo la paz y el consuelo cuando se necesita que proviene del Espíritu Santo que es la mayor de los dones prometidos en esta vida para nosotros la compañía del Espíritu Santo y eso es precisamente lo que trae poder a nuestra vida. Fíjese que linda experiencia porque el poder y la gran gloria del Señor se manifiesta en este tipo de detalles qué más importante que recibir paz qué más importante que recibir gozo quizás cuando hablamos del poder de Dios y la gran gloria del Señor y recibirlo en nuestras vidas quizás hablamos de grandes cosas con tremendas manifestaciones pero estas cosas este gozo esta paz es simplemente ese es el poder y la gran gloria del Señor y esto se da a causa de nuestra rectitud como decía usted ahorita a causa en palabras de la fidelidad a nuestros convenios mientras nos dice aquí la hermana Clara dice mi vida ha cobrado un valor incalculable después de que no encontraba el propósito de mi vida y muchas cosas más este es el gran poder y la gran gloria del Señor encontrarle un propósito a nuestra vida ese es gracias hermana Clara Mahon Rizalazar nos dice perdí a mi madre hace una semana después de muchos cuidados mi familia a pesar del dolor se encuentra bien ahora podemos sentir la fortaleza de la fortaleza que los convenios nos dan gracias Mahon Rizalazar por compartir esta experiencia tan personal y tan sensible y con esto verdaderamente personalmente a mí me fortaleces porque me haces pensar en cómo es que estos convenios verdaderamente nos fortalecen porque estamos ligados al Salvador y me haces pensar a mí en algo que sucedió en nuestras vidas al inicio de este año cuando los los que estamos aquí en casa contrajimos COVID y al contraer COVID y esta es mi experiencia personal pues yo me quedé en casa pero mi esposa sí fue al hospital y al ir al hospital fueron momentos verdaderamente complicados para al inicio de este año no sabíamos lo que sabemos ahora acerca del COVID entonces este la incertidumbre era muy grande y yo me me arrodillé y le dije al Señor pues que me consolara porque era un momento de soledad terrible me sentía nunca me había sentido tan solo en mi vida entonces vino a mí la voz del Señor que me dijo todo va a estar bien ese es el poder y la gran gloria del Señor reflejada en mi vida nos dice la hermana Clara perdón el hermano la hermana Yolanda la bendición que he recibido son todos los milagros paz y consuelo que recibo de Dios gracias gracias hermana Yolanda muy bien hermanos pues este es el discurso del élder David Abednar y pues personalmente me ha resultado maravilloso y muy enriquecedor y esta plática ha sido muy fructífera élder Treviño cómo ha visto usted reflejado el poder y la gran gloria de Dios en su vida y en la de su familia bueno yo creo que lo veo cada día no somos perfectos estamos muy lejos de eso y el esfuerzo que día con día hacemos para librarnos de las tentaciones vivir en la senda de los convenios y todo nos permite sobrellevar las cargas quizás no nos las quiten pero nos permite sobrellevar las cargas nos permite rogar por el poder de Dios y que pueda él este poder de Dios brindar paz gozo y consuelo y también inspiración para guiar nuestra vida para guiar nuestra vida y saber qué es lo que tenemos que hacer y en muchas ocasiones quizás rogar por ser instrumentos en sus manos para extender ese poder a otras personas que lo necesitan a cambiar nuestro entorno a poder contribuir en el reino de Dios y en la obra de salvación y exaltación de alguna manera entonces el tratar y esforzarse por ser rectos nos va a permitir recordar recordar y mantenernos en la senda de los convenios y esto nos va a permitir este acceder al poder de Dios en gran gloria y yo creo que cada día somos testigos de esto si lo deseamos y lo buscamos es mucho el enfoque si no estamos en contexto y estamos dentro de esta senda pues va a estar un poco difícil pero si los buscamos los vamos a encontrar esa es la promesa que tenemos de Dios que vamos a buscar vamos a encontrar y con esto con esto me quedo de verdad de que como hijos de Dios al tener un testimonio podemos unirnos a Jesucristo con los convenios y si somos leales y fieles a esos convenios finalmente vamos a recibir en esta vida la gozo y la paz prometidas y en la vida eterna una vida con él juntos como familia gracias el de Treviño maravilloso testimonio el que nos ha dado nos dice aquí está la hermana Marlene dice con el paso de los años he perdido a varios miembros de mi familia pero el gran consuelo es saber que no están perdidos para siempre que tengo esperanza en la resurrección la hermana Yolanda dice lindo programa gracias por darnos su tiempo gracias hermana Yolanda por estar con nosotros y aquí te comento de nuevo si te ha gustado este programa regálanos un like para poder llegar a más personas compártelo en tu muro o en los grupos de la iglesia o de miembros de la iglesia que en los que formes parte y esto nos va a ayudar a poder este edificar las personas de más personas de más miembros edificar la vida de más miembros de la iglesia te recuerdo que el día domingo vamos a tener esta transmisión vamos a hablar de la adaptación emocional a la manera del salvador vamos a estar el domingo a las 5 de la tarde y pues nos acompaña nuestro amigo Juan Ángel Alvaradejo y las psicólogas Luz María Rodríguez quien es nuestra anfitrión en este canal y además una psicóloga invitada es la hermana Lucy Gomero de la ciudad de Lima Perú entonces vamos a analizar los desafíos que podemos enfrentar hoy en día y cómo podemos sobrellevarlos a la manera del salvador complementando el aspecto del estudio del ser humano de la psicología este viendo cómo esto encaja en el evangelio de Jesucristo muy bien el hermano Mahonri nos dice gracias por lo que están haciendo gracias Mahonri ayúdanos a compartir esto vamos a seguir haciéndolo toda la siguiente semana seguimos analizando los discursos de la conferencia general de 9 de la mañana a 10 de la mañana o un poquito más como ahora y dice la hermana Eloisa yo he recibido paz y tranquilidad y fortaleza gracias hermana Eloisa ese es el poder de Dios en gran gloria y pues bueno el del treviño algo con lo que guste cerrar agradecidos por la oportunidad y felicitaciones Salvador por este hermoso programa que puede ayudar a tantas personas este es un honor poder estar contigo este podremos podremos estar en otra ocasión con mucho gusto y poder ayudar y participar de los testimonios de nuestros hermanos que nos fortalecen también muy bien gracias a usted por aceptar la invitación y les recuerdo el élder Carlos Walter Treviño lleva el título élder porque sirve como líder de misionero de servicio junto con su esposa en el área norte de México ¿verdad? sí por eso es que lleva el título élder sin embargo hoy está aquí como un amigo de nosotros compartiendo a título personal lo que sabe lo que siente acerca del evangelio de Jesucristo muy bien amigos pues muchas gracias por acompañarnos nos vemos el domingo a las 5 de la tarde y el próximo lunes a las 9 de la mañana continuando con estas conversaciones sobre la conferencia general muchas gracias amigos buenos días hasta luego